Música Bien, pues afrontamos el debate, el final del programa de esta tarde de hoy, del debate de la 8 y lo hacemos, como siempre, contándoles aquellas noticias que nadie se atreve a contar, ni siquiera mi compañera Elena Llorente. ¿Qué tal, Sergio de Miguel de Sorialic? Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo ha ido la semana? Estamos otra vez con las noticias de la semana que no hemos visto publicadas en ningún medio y que, gracias a vosotros que nos dais voz, pues los sorianos se pueden enterar de ellas porque, como decimos, son exclusivas directas que trae Sorialics para todos vosotros. Y comenzamos con una recomendación para todos aquellos que somos, de una manera o de otra, personajes públicos, también para los que no lo son, obviamente, pero ya saben que estamos bajo lupa, hay que tener mucho cuidado, mascarilla siempre, distancia de seguridad y frivolidades las justas. Y esto nos lleva a nuestro siguiente protagonista. Lo que pasaba hace dos semanas con el ministro Salvador Illa, que era pillado en una cena de gala, pues ahora ha sido Francisco Igea malestar en las redes por unas fotos de Igea sin mascarilla en la entrega de premios Villano del Año. Como decimos, ayer las redes sociales estallaban con motivo de la publicación de unas fotos en las que se podía ver al vicepresidente de la Junta, el señor Francisco Igea, en la entrega de premios Villano del Año, organizada por el director del diario El Español, Pedro J. Ramírez. Miles de personas mostraban su indignación por estas instantáneas en las que se podía ver al consejero de Sanidad de la Junta sin utilizar la obligatoria mascarilla, compartiendo mesa y distendida conversación con otros colegas como Aníbal Lecter, el Joker, y la concursante de la Isla de las Tentaciones Estefanía, que también eran premiados en esa gala. Francisco Igea, visiblemente emocionado al recibir el premio de Villano del Año 2020, agradeció a la organización este reconocimiento a toda una carrera y destacaba el importante papel que ha tenido nuestra provincia para conseguir este galardón. No ha sido fácil, decía, por suerte, ahí estaba siempre Soria, que me inspiraba nuevas ideas para joder la marrana. No entiendo lo de Villano del Año, realmente no lo entiendo. Bueno, pues yo creo que hacemos una encuesta en Soria y no sale el más votado. Ante la reorganización sanitaria y nos lleva a la siguiente... No lo entiendo, lo de Villano. Nos lleva a la siguiente cuestión, porque ha habido una reorganización sanitaria de médicos, pero también afecta a otras personalidades del medio rural, lo están desmantelando todo. A otras plazas. La Junta deja sin tonto del pueblo a varios municipios de la provincia. Después de la polémica suscitada, como bien decías, por dejar sin nueve médicos a la sanidad soriana, la Junta ha advertido también a varios alcaldes de municipios sorianos que no tiene intención de contratar nuevo personal para las once plazas de tonto del pueblo que han quedado vacantes. Según declaraciones del vicepresidente de la Junta, consejero de Sanidad, de Transparencia, ordenación del territorio de acción exterior y asuntos de tontos del pueblo, don Francisco Igea, estas plazas serán reorganizadas y ningún pueblo se quedará sin su tradicional tonto. Según el señor Igea, hemos dado orden de que estas plazas sean asumidas por tontos de otras provincias limítrofes, donde el ratio por habitante es mayor. No es cierto que, como ustedes dicen, vayamos a dejar a Soria sin tontos de pueblo. Hay muchos candidatos que estarían encantados de cubrir esas vacantes, ya que se vive muy bien. Y estoy tan seguro de esto que, llegados a un extremo, hasta yo mismo estaría dispuesto a dejar mi cargo en la Junta para tomar posesión de una de estas plazas. Espetaba el número 2 de la Junta a los miembros de la oposición. Bueno, y habrá incentivos también, ¿no? Vale, sí, sí. Para aquellos que quieran formar una familia en el medio rural. Una familia de tontos del pueblo, sí. Oye, lo que sea, pero que venga gente a Soria, ¿eh? Bien, y ya estamos. Faltan apenas unas horas para que la hostelería eche el candado a las 10 de la noche, ya saben, con el toque de queda y a partir de ahí cuenten 14 días. Nosotros, Sergio y yo, nos vamos a ir ahora corriendo a una iniciativa que se ha planteado para dar ese último empujón a la hostelería. Sí, hay que apoyar la hostelería soriana y son miles los sorianos que se apuntan a una iniciativa solidaria para dejar sin existencias los bares antes del cierre de la hostelería. Soria vivirá hoy una jornada histórica de solidaridad a la que miles de sorianos y sorianos no han dudado ni un segundo en apuntarse para acabar con las existencias de bebidas en los bares de nuestra provincia. La iniciativa, que nacía con el nombre de Apadrina Unamau, ha tenido tanto éxito que se prevé que la hostelería soriana agote las reservas de cervezas antes del inminente cierre. Decretado para este viernes, recordamos, a las 12 de la noche, teniendo en cuenta que la población, además, la población soriana no ha tenido fiestas de San Juan para desfogarse. La convocatoria dará comienzo a las 6 de la mañana, ya ha dado comienzo, y terminará a las 10 de la noche cumpliendo así con el toque de queda establecido por el Gobierno. Hora en la que cada uno de los participantes deberá volver como pueda a sus respectivos hogares, si bien es cierto que también numerosas han sido las solicitudes de empadronamiento en alguno de los bares de Soria para que, de decretarse un confinamiento total, pudieran cumplir así dentro de los establecimientos los meses de cuarentena que sean necesarios. Si tengo que quedarme encerrado pasando las Navidades, prefiero que sea con un grifo de caña en lugar de con mi cuñado, declaraba uno de los sorianos que acudía esta semana al Ayuntamiento de Soria para cambiar el padrón. Bien, pues ya lo saben, siempre con moderación, si beben no conduzcan, y ya me imagino el momento de pedir la última, que alguno se va a pedir un barril de cerveza, ¿no? Oye, sí, eso sí, pero que para llevar, ¿eh? A las 10 de la noche todos tenemos que estar en casa. A las 10 todos... Y eso, importante, apoyamos a la hostelería soriana que lo está pasando. Mucho ánimo, mucho ánimo porque nuestra vida está vinculada al bar. Sí. Y siempre, como cada semana, preocupados por el medio ambiente y esos osos que soltaron ahí, pobrecitos ellos, en la Laguna Negra. Sí. Greenpeace pide que los osos polares soltados en la Laguna Negra regresen al Polo Norte antes de que llegue el invierno. Varias asociaciones en defensa de los animales, encabezados por Greenpeace, han solicitado que los osos polares que en primavera fueron trasladados a la provincia de Soria como parte del plan de recuperación del oso polar sean devueltos a su hábitat natural ante la inmediante llegada del invierno a nuestra provincia. Activistas de la plataforma alertaban del peligro que corren los osos polares soltados en Soria si permanecen aquí cuando se extremen las temperaturas. Es una locura someter al pobre oso polar a estas temperaturas para las que su cuerpo no está preparado. Si no los trasladamos rápidamente al Polo Norte podrían estar lamentando la pérdida de varios ejemplares de esta especie que estamos seguros de que no podrían sobrevivir al invierno en Soria por muy acostumbrados al frío que estén. Mientras el gobierno se pronuncia, varios miembros de la plataforma Greenpeace y de otras plataformas animalistas han acudido este fin de semana a la zona de Vinuesa con mantas y comida caliente en busca de los ejemplares que habitan la zona. Preocupados por el futuro de esos osos y es que los rigores del frío soriano son los rigores del frío. Soriano, Sergio de Miguel muchísimas gracias. Vamos a echar las últimas, la penúltima, ¿no? Como se suele decir. Hasta las 10 de la noche tenemos tiempo. Por favor, moderación y mucho ánimo a la hostelería. Nosotros volvemos la próxima semana. No echamos el cierre ni tampoco esperemos que nos cierren. Sergio de Miguel muchísimas gracias. Muchas gracias a Iván. Volvemos el próximo jueves aquí en el debate de la 8. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!